Hola a todos chicos, soy Ganeo y aquí estamos en un nuevo vídeo como estáis viendo de Fall Guys He visto a gente jugar a este juego y me ha parecido divertido traerlo al canal Después de tanto tiempo sin subir vídeo Vamos a ver que tal se nos da, esta es mi primera partida, como podéis ver Y bueno, se trata de un Battle Royale, somos 60 personas, solamente puede quedar uno Son distintas pruebas al estilo Grand Prix En las que, bueno, se va eliminando gente en cada prueba hasta que llegamos a una final Y hay un ganador, el cual se lleva una corona Y con esa corona después podemos comprar distintos trajes en la tienda y demás Porque ahora mismo como estáis viendo soy el personaje sin más, el primero que te viene Luego le puedes poner trajes de lo que sea, hay prácticamente de todo Galería de trompazos, vale, sortea los obstáculos y corre hasta la meta Aquí vemos el circuito y a ver como se nos da Vale, estoy jugando con teclado y ratón, no sé si será mejor con el mando pero bueno Iremos probando Ya sabéis chicos, si os mola el juego y queréis que suba más pues dejar un like así lo sabré Vale Vale, para saltar es el espacio Muy bien, bueno pues ya la primera en la frente a tomar por saco, me caigo No parece que vayamos mal, bueno, espérate que hablo demasiado rápido Vale, por aquí hay como unas puertecitas Aquí tenemos que empujar todos juntos Esto es una locura en cuanto se empieza a acumular la gente, pero Buah, 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 buah ¿Qué está pasando ahí? Vale, 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 vale Buah, ¿entrao? No he entrado Buah, chaval, me queda el último, eh Vale, por aquí vamos a ir por la esquinita Espérate, espérate, esquivamos las bolas Vale, 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 vale Y aquí también por la esquinita Yo creo que llego, eh, se clasifica en 43 Eh, lo podéis ver en la esquina superior derecha Bueno, 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 bueno Tremenda locura, no sé ni cómo llego El 39 he llegado, eh El 39 he llegado, cuidado Me han dado un logro, no lo veo Ni idea Vale, como veis ahora mismo se ha eliminado gente Y quedamos 43 de 60 que éramos Podemos ver los nombres, ¿yo cuál soy? Ni idea La verdad que el juego es bastante divertido Y me mola bastante Si, si, si os mola a vosotros Si veo que os mola Me lo dejáis por los comentarios Y en forma de like Porque tengo intención de seguir subiéndolo, la verdad Así que, bueno, me gustaría ver apoyo Por los comentarios y Y en forma de like Vamos a ver, las puertas del éxito Atraviesa las puertas y corre hasta la meta Vale, perfecto Algunas no se abren Vamos, que se abren Algunas y otras, no Vale, perfecto Vamos a verlo Bueno, bueno, bueno Estamos aquí viendo todo el circuito Nos ha hecho ahí un recorrido la cámara Muy bien, venga Los controles la verdad que son La más de sencillos Es moverte el personaje Saltar y lanzarse Tampoco tiene mucho misterio Vale, la primera la acertamos Qué suerte A ver si es esta Venga, pum Pues no Pues no Pues no Qué liada Qué liada Vale, lo mejor aquí En vez de ir primero Es seguir al resto Un poco En plan rebaño No sabes Vale, vamos a ver Bueno, no me quiero quedar tampoco Último Venga, venga, venga Bueno, bueno, bueno Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí la gente se abalanza Y... Pero bueno, tío Ya me han tirado otra vez Vale, aquí como veis Bueno Se clasifica en 29 Esta ya es la segunda prueba De la partida Manda otro logro No sé por qué Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno El 29 ha llegado, ¿no? O el 28 Qué suerte Pues creo que llega el último, eh Fijaros que se han quedado Dos perritos calientes Bueno, bueno, bueno La suerte que estoy teniendo Vale, yo soy el 1, 1, 1, 2 1112 Perfecto Quedan 29 Efectivamente Los que nos hemos clasificado Yo me he clasificado Y no es último Penúltimo, eh Menuda locura, macho ¿Os imagináis que gano Mi primera partida? Vamos a ver, eh Lava escaladora Muy bien No dejes que te alcance la lava Sortear los obstáculos Y llega a la meta Perfecto Vale, la lava es eso Es rosa Y tenemos que escalar Hasta la meta Aquí vemos de nuevo El circuito Antes de empezar Bueno, bueno, bueno Pero la cámara Que está al revés, tío Vale, ahora Eh, salgo primero Salgo primero Salgo primero Pero, bueno, no sé Pero, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Casi que me tiran Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí Cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado con esto Lo peor es la gente Que te empuja, eh Vale, aquí hay bolas Bueno, bueno, bueno Quita, quita, quita Pero quita Pero quita la bola Vale, se clasifican 27 Está muriendo gente Por ahí abajo Vale Vale, vale, vale No, 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 no Eso me pasa por ansias Vale, vamos a ver Uno Dos Tres Ahí está Venga Espera, tío Vale, 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 vale Cuidado, eh Es que esto te empuja hacia Bueno, bueno, bueno No me ¡Uah! Por los pelos Así que me caigo ahí, eh Bueno, tío No puede ser No puede ser No puede ser Vale, vale, vale La lava es lo rosa La lava es lo rosa Vale, eliminado ¡Fuah! Qué mal, tío Ya decía yo Podríamos haber quedado Bastante mejor No ha sido el caso Bueno, vamos a ver Cómo quedan estos ¿O puedo salir? ¿Puedo salir, no? Aquí puedo salir Puedo salir Vale, vamos a ver Puntuación Bueno, pasar la primera partida No está mal Hubiese estado bien Haberla ganado Pero ya hubiese sido También Demasiada Además que me estoy haciendo Con los controles todavía Vale Tenemos 45 puntitos Como veis aquí Tenemos las coronas Y 1110 puntos Que luego en la tienda Podemos canjearlo Pues por Trajecitos Y cosillas Varias Vamos a hacer otra partida Porque esta me ha salido a poco Me ha parecido Bastante corta En sí, en general Las partidas son bastante cortas Lo cual Me mola bastante No miro A ver si tengo algún traje Para ponerme Bueno, luego mío Da igual Vale, ya se ha llenado Portazo Evita las puertas móviles Y corre hasta la meta Vale, muy bien Esta es parecida A la anterior Pero no es igual Aquí las puertas Se mueven Ahora están bajadas Pero en cuanto empiece Esto va a ser una locura Ya verás No sé cuántos clasifican Pero Ahora lo veremos 42 Muy bien Vale, aquí la idea es Ver Cual está levantada Esperar a que se baje Vale, esta por ejemplo Se va a subir ahora No, no, no Vale Las últimas son las más difíciles Porque cada vez van más rápido Vale, vale, vale Vale, parece fácil Pero en realidad no lo es Ya te digo yo que Una locura Esta veo que no se abre Ahora se ha abierto Bueno Increíble A ver aquí Vale Vale, vale, vale Se va a abrir esta Se va a abrir esta Pero Guacha Vale, vale, vale Hemos entrado Hemos entrado Mi personaje ¿Por qué va a...? Tío, iba súper lento Mi personaje Casi que no llego Bueno, nos estamos familiarizando Con las pruebas También os digo No esperéis gran cosa De momento Que Quedamos 42 Muy bien Yo estoy arriba El cuarto Empezando por la izquierda Y vamos a ver Qué prueba Nos toca Ahora Como veis Hay unas cuantas Hay bastantes Balance final Corre manteniendo el equilibrio Por las filas De balancines Vale Vemos la meta Ahí al final Imagino que esto se moverá Ahora está todo recto Ya os digo He visto algo del juego La verdad Y me pareció interesante Sobre todo La La temática El hecho de que Sean distintas pruebas Y solamente pueda quedar uno Vale, vale, vale Y la locura Y la locura también La locura Porque Fíjate, fíjate Fíjate lo inclinado que está esto Me caigo Me caigo Vale, hay que tener Bastante paciencia En esta prueba Y tirarse justo Cuando esté Levantada la plataforma Bueno, bueno También te digo Que el personaje No aguanta nada La plataforma Pero bueno Vale, vamos a ver Aquí Vamos bastante bien De momento Hay que Ir lentos Bueno, también Decir que Nos hemos quedado Bastante solos Buah Y llegó De churro No sé ni cómo Vale, este me está Vale Ahí estamos A ver si llego aquí Llego perfectamente Ahora Como se inclina Por aquí la plataforma Nos vamos por el otro lado Solo clasifican 30 Y estoy bastante último Estoy aquí junto a Bueno, estoy bastante Hay bastante gente por aquí Tampoco te queda esto Ese creo que se ha caído Tenemos que levantar Esta plataforma Para subirnos A esta otra Vale, bien Y De momento No vamos nada mal No me cojas Vale Vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece aquí Todo el mundo? Ah, porque se han caído Claro, claro Tiene sentido Tiene bastante sentido No me fastidies Que ahora Vale, ahora se baja La plataforma Aprovechamos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, cuidado Cuidado aquí Se ha levantado bastante Esta plataforma Cuidado, cuidado, cuidado Me lanzo Buah, qué mala idea Ha sido lanzarme Había que intentarlo Vale, se han clasificado 17 No sé si llego Hay demasiada gente Delante mía Vale Fijaros sobre todo En los trajes Qué guapos Hay loros, monos De todo 25 No llego Ni de coña Qué bien eliminado Buah Segunda partida eliminado Vamos a hacer una tercera Y dejamos por aquí El vídeo Vale, 30 Dos rondas Que hemos draw Bueno Algo es algo Continuamos Tercera partida Lo guapo del juego Bastante recientes Muy bien Imagino que aquí Se clasificarán 42 40 Qué pocos, ¿no? Y encima salgo último Perdido Esto Que es una broma O qué pasa Vale, vale Cuidado Hay que alejarse De la marabunta Vale, vale, vale Vamos bien Me han tirado, tío Me han tirado, tío No, no, no Eso no Vale Bueno Justamente digo Hay que alejarse De la marabunta También En cuanto se empiece A inclinar mucho Una plataforma Es bastante difícil Que no te choques Con nadie Y mantener el equilibrio Claro Porque si te tiran Ya te caes Vale Yo aquí ahora mismo Me iba a lanzar Pero no lo voy a hacer Eso se van a lanzar A ver Eso se ha caído al vacío Ahora que está La plataforma Más o menos bien Es cuando hay que lanzarse Y pues ir cogiéndole El tranquillo La verdad que No tiene más Aquí más de lo mismo Hay que ir a la plataforma Que menos inclinada esté Cuidado Esto se está inclinando mucho No me mola nada No me mola nada, tío Por un momento Podemos llegar Yo creo No vamos tan mal Parece Vale, vale, vale Llego a la amarilla Buah, buah, buah Es que no me fío Un pelo de la gente, tío Vale, 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 vale Llego aquí, eh Vale, vale, vale No inclinéis esto, tío No inclinéis esto, tío Vale Estamos en la última fase Bueno Fijaros en la lila esa, eh Esto es una pasada Esta prueba es increíble La verdad que es La verdad que es Vamos Cuanto menos interesante, eh Bien Inclinamos la azul Vale Sí, llego, eh Sí, se han clasificado 13 Pero tío La gente, ¿qué pasa? ¿No se puede venir para aquí? ¿O qué? Y se lanzan todos Pero bueno Pero mira cómo está la lila Buah, estoy flipando yo ahora mismo, eh Que me van a tirar ¿Cuánta gente hay ahí abajo? Vale, 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 vale Me voy a lanzar ahora Me voy a lanzar ahora Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca La amarilla Venga, venga, venga No Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ya está, ya está Eh, no No me digas, tío Pero qué lamentable Qué lamentable Bueno Tercera partida Tercera derrota Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis ver más Dejar un buen like Dejádmelo también por los comentarios Y suscribiros para perderos ningún vídeo Hasta la próxima Adiós